¿Qué es lo que se hace? Es un debate y me gusta que haya un espacio para que varias personas puedan decir la suya. Y siguiendo con esa línea de que varias personas pueden decir la suya, pues hoy estoy muy contento de tener al periodista, escritor y también tengo una maestría en Economía y Ciencias Políticas, José Venegas. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ignacio? Buenos días. Buenos días para mí y buenas tardes para vos. Ya lo he dicho en otros vídeos, esto empieza a ser usual, que mis noches son las tardes, mis tardes son los días, pero bueno, esto en el fondo es una alegría porque todo se simplifica, que gracias a Internet podemos hacer este tipo de contenido y no pasa nada que haya diferenciado en área. Si no lo conocéis, pues José tiene una visión del liberalismo particular, él ha tocado varios temas, es una persona que dice la suya y no tiene pelos en la lengua, que eso es algo que valoro. Y espero que en los siguientes minutos, pues podamos tener tiempo para conocer a su figura, su persona y su pensamiento y conocimiento sobre temas variados. Pero la primera pregunta, pregunta de rigor, como ya sabéis, es que por favor te definas un poco quién es José Venegas profesionalmente. A ver, no es fácil no resumir la vida propia, pero empecemos por aquí y luego ya iremos tratando temas. Así que cuando quieras. Bueno, soy un abogado, característica que termina siendo irremediable a lo largo del tiempo, porque uno siempre analiza las cosas desde ese punto de vista, al final. También periodista, me he dedicado de chico, de muy joven a la política, luchando ahí por las ideas liberales en un partido que se llamaba la UCD. He tenido alguna participación en privatizaciones y, en fin, siempre relacionado con el tema de estas ideas. Escribo hace mucho tiempo, tengo varios libros publicados y, te diría, soy una persona interesada por la libertad individual, ¿no? Básicamente, y creo que en un liberalismo que es el desarrollo de esa cuestión, de la libertad individual, como una forma, como la forma, diría yo, de organización humana más proclive a la evolución y el intercambio y pacífico y a la producción en última instancia. Antes de hablar del tema de cómo entiendes tú el liberalismo, que me gustaría entender tu visión particular, te quise hacer una pregunta particular, que es que si siempre fuiste liberal o hubo algún tipo de lectura, un poco qué pasó para que tu cabeza hiciera clic en este caso. Sí, desde que tengo pensamiento político, sí, porque en mi familia hay una tradición liberal de varias generaciones, así que un día empezó a hablarse de política en la Argentina, en el paso entre un gobierno militar y un gobierno civil, y se hablaba mucho de esto de liberalismo y busqué en la biblioteca un libro que se llamaba Liberalismo, que es del último con Mises, ¿no? Así que eso me produjo, ¡guau! Fue un impacto muy grande. Y después fui desarrollando esa idea a partir de ahí, ¿no? Pero no tengo recuerdos de pensamientos socialistas, no están en mi terapia, no tengo que hablar de eso. Bien, bien por ti. Antes hablábamos, que decías que tienes como una visión macro-liberal, a ver cómo nos lo puedes resumir, ya vamos entrando en el tema, ¿cómo concibes tú el tema de la libertad individual y el progreso que esto ocasiona en las sociedades que abrazan estas ideas? Bueno, hay muchas discusiones, está este libro tan interesante de María Blanco, de las tribus liberales, de las distintas formas de entender el liberalismo, y eso tiene una lógica, creo yo, que tiene que ver con el desarrollo de estas ideas, que es a partir de la oposición al poder, ¿no? El liberalismo es una forma de pensamiento negativa respecto del uso del poder y la arbitrariedad sobre la vida de los individuos. Entonces es algo que históricamente ocurre y que después vamos pensando qué es, cómo es y por qué es diferente a otras formas de vida, a otros sistemas políticos anteriores, qué es lo que lo caracteriza, qué es lo que lo amenaza. Entonces eso da lugar a innumerables formas de ver el problema, innumerables formas de explicar el problema. Por eso no sé si es que hay un liberalismo concreto, conceptual. Lo que hay es una historia del liberalismo y gente que pensamos en eso, en esa cuestión, y que tratamos de mantenerlo, tratamos de mantener este ambiente que tiene unos 200 años, donde el mayor peso de la vida social está en la vida privada, y donde nuestra observación está sobre la vida privada. Así que, desde el punto de vista conceptual, esto puede dar lugar a distintas hilaciones y distintas perspectivas, pero es mucho más interesante verlo en concreto, qué es lo que pasa. Entonces creo en un liberalismo que es un poco incremental. Primero vinieron los padres fundadores, pensaron en algo, y después vamos viendo distintas cosas que podrían agregarse, en función de este objetivo, de hacer de la libertad individual algo más concreto. Cuando Jefferson pensaba, por ejemplo, en la educación del ciudadano, dice, bueno, ahora somos ciudadanos, ya no es que somos súbditos, entonces tenemos que pensar sobre las cuestiones de la política, así que más o menos tenemos que estar informados y educados. Es una forma lógica de ver el problema en ese momento. Y con la experiencia que tenemos hoy podemos decir que esa idea también es peligrosa, porque en definitiva siempre se está transmitiendo una versión de las cosas, no importa si es la versión específica del liberalismo, el hecho de habilitar que el Estado transmita una visión de las cosas, también lo habilita para dar otra visión de las cosas, y esto es exactamente lo que ha pasado. Hoy la educación pública, que fue un pensamiento, una idea del liberalismo clásico, es una fuente de transmisión de cualquier otro valor, y que está además más enfocada en cuestiones laborales, lo que no tiene nada que ver con el propósito inicial, ¿no? Y al estar enfocada en cuestiones laborales, lo otro, que es el sustento filosófico que pensaba dársela al ciudadano, está totalmente ausente. Entonces, creo en ese liberalismo que va como deshaciendo cuestiones del Estado y pensando en cómo resolverlas desde la libertad individual. Para que entienda un poco yo tu cosmovisión, porque has dicho una serie de conceptos, pero aún no termino de encajarlo, ¿qué país o qué momento en la historia, o digamos, qué tipo de valores que podamos ver en un momento y sitio concreto, se asemejan más al tipo de liberalismo que tú concibes? Bueno, en todos los países donde se ha desarrollado el liberalismo ha sido así, ¿no? En Inglaterra, que es quitarle al rey potestades, o Estados Unidos, que es romper con el rey, y también pasar por una serie de experiencias, ¿no? Las primeras poblaciones de los Estados Unidos tenían una organización de tipo comunal, fracasaron, y después fueron pensando en otra cosa. El propio desarrollo constitucional de los Estados Unidos tiene que ver con el pensamiento en concreto de su propia historia. O la Argentina, cuando rompe con España, tiene un periodo de 40 años de desorientación, hasta que encuentra una forma de explicarse el Estado que tiene que ver con el liberalismo, y ahí también nosotros tenemos un personaje que es como Jefferson, que es Sarmiento, que piensa en educar al ciudadano, ese mismo Estado está educando al ciudadano para pensar en cualquier cosa menos en términos de libertad. Entonces, hoy podemos darnos cuenta, o yo pienso que uno de los errores del diseño inicial del sistema republicano es pensar en un sistema, en un poder legislativo, ¿no? Porque ya pensar en un poder legislativo es pensar que el Estado puede dictar la legislación privada, ¿no? Entonces, pienso que en vez de haber un poder legislativo, lo que debería haber es un parlamento que se ocupa de controlar al poder ejecutivo, pero sin ninguna función de regular a la sociedad. Cosas como esas, ¿no? Entonces, porque si pensamos en ideales, los ideales terminan siendo utopías, ¿no? Y imaginar cómo sería una sociedad, por ejemplo, sin Estado directamente. Yo ahí, para eso tengo que recurrir a la imaginación. Y tengo que caer en una utopía. Y yo no puedo recurrir a la imaginación porque justamente ya estoy sosteniendo a partir de la experiencia del conocimiento que el liberalismo aporta al conocimiento de la sociedad, que no puedo prever el futuro, que no se puede planificar el futuro, que no puedo decir qué es lo que va a pasar a partir de Internet, por ejemplo, a partir de cualquier fenómeno. Entonces, no puedo pensar en una sociedad cómo sería así. Lo único que sí puedo decir es que cuando existe libertad hay multiplicidad de experiencias, hay multiplicidad de aprendizajes, y que la gran ventaja que tiene el pensamiento liberal es que en el mercado se procesan errores. Es como un enorme aparato de procesamiento de errores. No es tanto que sea un lugar donde da lugar a la iluminación, ¿no?, y a gente providencial que piensa en grandes cosas, sino que hay una cantidad enorme de experiencias, muchas de las cuales fracasan, y el mercado procesa todas esas y hace victoriosas algunas. Entonces, no hay forma de decir cómo sería una sociedad sin Estado. Por eso es que prefiero no pensarlo de esa manera y prefiero decir, ¿cómo sería una sociedad sin impuestos? Esto sí, más o menos lo puedo decir. Porque es que el impuesto es perverso y que es destructor de riqueza por definición, ¿no? Y que además es destructor de las instituciones políticas, porque si alguien tiene acceso a mis recursos y yo solamente puedo votar a favor o en contra de su existencia como gobierno, mi poder es inexistente y eso da lugar al abuso. Yo estoy manejando plata ajena simplemente porque los otros están obligados a dármela, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas particulares puedo decir más que hablar de una sociedad ideal. Siguiendo, y para terminar este bloque, veo que tu liberalismo es como pragmático, ¿no? No sabría cómo etiquetarlo. ¿Qué político, qué figura crees que entendió esta idea de, digamos, intentar hacer que el Estado sea lo más limitado posible y dejar que el mercado haga su ensayo-error constante? Sí, no me gusta mucho la palabra pragmático. Pragmático es una palabra muy problemática, ¿no? No, no es teórico. Mi liberalismo es teórico. Pragmatismo es una teoría contradictoria, ¿no? La teoría de que no, no, no tengamos teorías. No. Digamos, tu liberalismo no utópico, como mínimo por lo que es que no te rehúyes de las utopías. Sí, sí, sí. Las utopías no me convencían nada. Me habías preguntado de figuras que entendieron, bueno, muchas figuras entendieron la cuestión. Es un desarrollo, ¿no? De John Locke, Jefferson, Alberti en la Argentina, Miranda en Venezuela. Qué sé yo, muchísimas figuras entendieron el problema. En general tuvieron bastantes cuestiones con la gente de su tiempo. En algún momento tuvieron algún éxito. Y digamos que actualmente es más complicado que tengan éxito. Pueden entender el problema desde Enranta, Mises o Escotado, en otros aspectos que los demás no tocan. O un autor que a mí me gusta mucho que es Thomas Sass, ¿no? Y políticos, me preguntaste. Bueno, eso es más complicado. Porque siempre está la cuestión del político liberal. Y estamos también con la idea de que tenemos que tener un político y un gobierno liberal. Y hay una trampa ahí. Porque los políticos podrán tener un pensamiento que sea. Pero la función política no es liberal. Entonces, lo que tiene que ser liberal es la constitución. Las leyes tienen que ser liberales, ¿no? Vale. Bueno, entiendo tu cosmovisión. Que el gobierno se ha limitado. Y que luego no hay ningún político que pueda estorbar, hacer o deshacer. Si te parece, ya que hemos entendido tu concepción del liberalismo. Pues vamos un poco a la parte contraria. O no contraria, pero digamos, dentro de esas tribus liberales que mencionabas antes. Pues yo sé que tú tienes opiniones fuertes contra las personas liberales que abrazan o coquetean con el conservadurismo. Hace no mucho, pues publicaste el artículo No reconozco al liberalismo. También tienes un libro que se llama Lo impensable, que habla en torno a eso. Empecemos a hablar de este tema. ¿Cómo tú tienes muchas críticas a liberales conservadores? Corrígeme si me estoy equivocando en el diagnóstico. Sí, la palabra conservador no es unívoca, ¿no? Si vos pensás en la palabra conservador en Estados Unidos, quiere decir muchas cosas. Desde Ronald Reagan a Donald Trump. Desde un fanático religioso, alguien que está pensando en las cuestiones de los derechos individuales, digamos, del pensamiento clásico de la filosofía que hizo grande los Estados Unidos. Así que conservador en los Estados Unidos es una palabra muy problemática. En Latinoamérica también, en la Argentina, no quiere decir lo mismo que quiere decir en Chile ni que quiere decir en España, ¿no? Los conservadores derrotaron a lo que hoy podríamos llamar nacionalismo católico, que es esto, ¿no? Este pensamiento integrista, religioso, nacionalista, ¿no? Que cree en la autoridad de un hombre fuerte que nos va a librar de determinadas cosas. El conservadurismo fue lo que derrotó a esto y es el enemigo histórico del nacionalismo católico, o sea, el enemigo histórico del liberalismo, inclusive también del partido conservador, ¿no? Un presidente como Roca rompió con el Vaticano y estableció la educación laica. Quiero decir, con eso que a mí me resulta muy problemático que se hable en la Argentina de este pensamiento como conservador. Tampoco lo considero liberal, si yo estoy pensando que la política tiene que tener una religión, eso es totalitarismo. Yo no lo considero tribu liberal, yo lo considero tribu insertada, o hasta infiltración, te podría decir, porque hace tres o cuatro años empecé a ver cosas que se escribían por ahí acerca de compatibilidad entre el liberalismo y el nacionalismo. El nacionalismo es absolutamente incompatible con el pensamiento liberal. No el Estado-Nación, porque muchas veces se dice eso, o sea, los liberales clásicos escribían sobre el Estado-Nación. Claro, el Estado-Nación es la realidad del momento, pero el liberalismo clásico también ha escrito de la monarquía, ¿no? Entonces, concebir que nuestras relaciones de alguna manera están subsumidas en una bandera, como individuos están subsumidas en una bandera, en unos sentimientos, eso yo creo que es el desarrollo del estatismo ya pasado a la poesía, más o menos, ¿no? No me parece compatible, tampoco me parece compatible la idea de que hay una religión que tiene que gobernar, digamos, y que es la que hace posible el liberalismo, también parece una contradicción en términos, ¿no? Parte esencial del liberalismo es la separación de la religión del Estado. ¿Y por qué se separa la religión del Estado? Porque si alguien llega al uso de la fuerza con el pensamiento de que está ejerciendo actos de poder en función de una autoridad supuesta que está en el otro mundo, entonces sus límites no existen, ¿no? Y si yo pienso en control moral de la población, que tiene que ser de determinada manera, que no puedo cambiar el matrimonio porque el matrimonio está relacionado con alguna creencia sobre una historia de una misión del ser humano en la vida, eso tampoco es compatible con el liberalismo. Entonces, no es que yo lo vea como una tribu liberal, yo no tengo, nunca tuve problema con los conservadores. Entiendo la visión conservadora, si la vamos a tomar en términos estrictos y más allá de estas diferencias que digo, en el sentido de no querer cambios, ¿no? O resistir al cambio. Me parece inclusive que eso es útil para el liberalismo que propone reformas, que alguien le diga, no, pero pará, ¿no? Estas reformas, cuidad, a mí me parece que son buenas alarmas. El conservadorismo en sí, por eso específicamente, o como Hayek cuando dice, las tradiciones tienen un peso fundamental en la construcción de la sociedad, eso está bien. Es muy distinto decir, llego al Estado con una religión y vengo a limpiar a la sociedad de determinado tipo de personas que no se adaptan a lo que es el liberalismo, porque el liberalismo es algo que corresponde a hombres blancos, heterosexuales, como dice Hans-Germann Hoppe, que no sé qué hace en el Mises Institute, también me escandaliza con ese tipo de pensamientos. Por eso yo no es que lo considero una variante del liberalismo, lo considero una impostura y una mentira. Y creo que no hay, de ese lado, hoy por hoy, no hay ningún esfuerzo por sostener estas cosas del liberalismo, decir, yo vivo como quiero, por supuesto, nadie puede ser obligado a vivir de otra manera que como quiere, ni una familia blanca heterosexual, ni una pareja gay, ni nadie puede ser obligado a vivir de otra forma como quiere, y también me parece absolutamente falso identificar una forma de vida como la necesaria para que exista el liberalismo. Esto me parece una falacia y una deshonestidad. Y además parte de un artículo de Rothbard donde hace un análisis de la interna dentro del Partido Libertario, dice, nosotros, este grupo, no tenemos que estar con estos hippies. Pero eso no es una doctrina moral. Yo puedo elegir estar o no con los hippies, ¿no? Desde ya entre esta gente y los hippies me voy con los hippies, me voy a divertir seguramente mucho más. Pero eso es un análisis de una situación interna. Yo puedo decir, no, esta gente se está todo el día drogando y tocando la guitarra y nosotros tenemos que ir a luchar. Eso me parece un razonamiento aceptable dentro, en ese contexto. Pero eso no es una doctrina moral. Y eso no es una doctrina social. Y eso no puede ser una doctrina política. No dentro del liberalismo. Entonces, también, volviendo un poco en concreto, sé que, no sé si estás haciendo referencia a algunos personajes, como puede ser Donald Trump o Bolsonaro, que ha ganado recientemente, porque, digamos, cuando hay un nuevo actor en el mercado político, pues eso tiene una repercusión. Y también muchos liberales o no liberales, desde tu punto de vista, pues aplauden y celebran este tipo de figuras. ¿Crees que son antiliberales, por ejemplo, estas dos figuras que te he mencionado, Trump y Bolsonaro? Sí, creo que son antiliberales. Pero el tema no es, no sé cómo explicarlo esto, no es un problema de si los liberales dejan de ser liberales. Simplemente quiero separar. A lo mejor, a lo mejor dirá, ese es el liberalismo realista, como dice Hans-Hermann-Hochke. Entonces yo soy partidario del pochoclo. O sea, lo que quiero decir es, no estoy ni siquiera dentro de un espectro aceptable moral, ¿no? No digo ya político, digamos, no quiero estar en la misma mesa. No sé cómo explicarlo. Esa es la diferencia que quiero hacer. Ahora, una cosa es el fenómeno político y otra cosa es el fenómeno del movimiento de las ideas. Primera cosa que quisiera aclarar. Antes de Donald Trump, todo el pensamiento liberal parecía apolítico, ¿no? Yo hace muchos años que escribo sobre la izquierda y los problemas que la izquierda trae. Si vos vas a toda mi literatura y a todos mis artículos, en general me refiero a eso. Hace dos años o tres alguien me preguntó, pero nunca hablás de la ultraderecha. Digo, no hablo de la ultraderecha o lo que llaman ultraderecha porque es un fenómeno inexistente y no me interesa. O sea, la amenaza no la veo por ahí. Y ahora estoy totalmente arrepentido porque tendrá que haberme dado cuenta desde ese momento de que este problema estaba surgiendo. Entonces, de repente, desde distintos ámbitos, liberales o libertarios o lo que fuera, empieza a aparecer este pensamiento nacionalista, proteccionista, a decir cosas opuestas a las que siempre ha dicho el liberalismo, y a decir que eso es la forma necesaria para poder avanzar políticamente. Y veo todo un sector de ese liberalismo absolutamente politizado que antes no lo estaba. Y es un fenómeno que todavía tengo que entender. Y empezaba a justificar las cosas que decía Donald Trump en materia de inmigración, por ejemplo, en términos como, que esto es de Jope, ¿no? En términos como de derecho de propiedad. O sea, los nacionales de un país tienen derecho de propiedad sobre un territorio. Esto es un disparate, es una posesión colectiva. Sobre un territorio lo que hay es soberanía, y la soberanía la ejerce el Estado. Es decir, pensar que el Estado ejerce el derecho de propiedad en la frontera, eso es un pensamiento comunista, directamente, ¿no? No ejerce. El Estado no ejerce otra cosa que poder político. No trabaja sobre su propiedad. El uso de la frontera, por supuesto que la frontera es legítima como el departamento de policía, pero en la frontera el Estado tiene la misma función que tiene en la esquina de mi casa, proteger derechos individuales. Lo único que justifica el uso del poder político es proteger derechos individuales, y los derechos individuales no tienen nacionalidad. Y acá podrá haber, acá sí puedo pensar en las tribus liberales y decir, no, hay gente que dice, no, pero para, porque la inmigración hay que ver si la demografía... Eso es un tema complejo, ciertamente. Ese es un tema complejo, a discutir. Pero en estos términos, pensar, este es mi derecho de propiedad y los repudio, porque son una invasión cultural, eso es profundamente antiliberal como concepto. Entonces a mí Trump nunca me preocupó tanto como el pensamiento trumpista y tramposo, pensado desde la libertad, que lo sostiene. O lo mismo me pasa con Bolsonaro, que es un personaje que tiene cosas distintas de Trump, y tiene matices distintos de Trump, ¿no? Pero que está aliado a este movimiento evangelista, ¿no? Que se llama, ahora no recuerdo cómo se llama, que son básicamente un movimiento de estafadores, que le quitan plata a la gente para hacerle exorcismos, ¿no? Y que quieren, este... Sí, no sé por qué me decís esto. Qué fuerte, acá no lo sabía, digo. Bueno, será fuerte, pero yo he visto gente que es contratada por esto para dar testimonios de milagros, ¿no? Entonces, yo a eso le llamo estafa, ¿no? Entonces, que quieren llevar adelante un control moral de la población, ¿no? Y quieren llevar, digamos, hay un personaje que quiere imitarlos en la Argentina que dice que la población tiene que tener temor de Dios. Eso me parece muy lamentable. Eso no quiere decir que en la política este señor vaya a hacer todo esto, ¿no? No sé qué es lo que va a hacer cuando esté en el gobierno. Yo eso lo dejo como incógnita. Lo que no dejo como incógnita son los términos en los que mucha gente lo apoya. Y se vuelve fanático dos o tres semanas antes de las elecciones, porque esto ocurre cuando empieza a crecer en las encuestas, ¿no? Entonces empiezan a descubrir, no te preocupes si va a perseguir a alguien porque parece que va a privatizar todas las empresas. Por eso digo, este fundamento me preocupa más. No sé qué va a pasar con Bolsonaro, si va a ser una sorpresa. Como no sabía qué era lo que iba a pasar con Trump, si va a ser una sorpresa o no. Pero este fundamento desde ya a mí no me gusta. O sea, no veo, no tengo mucha fe en la combinación entre militares nacionalistas y fanáticos religiosos y pretendidos moralizadores sociales para hacer un gran gobierno. Pero eso lo veremos. Sigo estando en contra de los fundamentos que están dando para apoyarnos, ¿no? Si te parece también, para cerrar este bloque, a ver si pudiéramos mirar un poco la foto general del movimiento liberal o libertario, a veces no sé cómo llamarle, porque, digamos, habiendo tantas tribus y tanta desunión y tanta gente que se reparte carnets o no carnets de liberalismo, desde mi punto de vista, pues a veces no pudiéramos ser el movimiento todo lo influyente que podríamos ser. Entonces, ¿tú compartes esta reflexión o por contra crees que ya está bien que haya muchas ramas y que cada uno dedica a la suya? No sé si has entendido mi punto. Sí, entiendo tu punto. Yo no quiero tener... No me siento unido, ni mínimamente, como te digo, a este movimiento para nada. No me interesa esa unión. Me interesa más la desunión. Y creo que hay que rescatar un liberalismo basado en el valor, el fundamento del derecho individual, el valor de las opciones individuales, en todo sentido. Así que esto no lo creo para nada. No creo para nada en la defensa de una cultura occidental, que es otro mito. No existe la cultura occidental. Y además no existe la obligación de adherir a la cultura occidental. O sea, cada generación es disidente cultural de la anterior, encima. O sea, todo esto me parece algo que no tiene nada que ver con mi pensamiento. No me interesa. Me parece, sí, que siempre va a haber diferencias. No me preocupan las diferencias de explicaciones sobre la libertad. Tampoco creo que los que pensamos en la libertad tengamos la misión de liberar al mundo. Así que tampoco tenemos que hacer un ejército o un partido político que gane las elecciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es discutir ideas y esperar que esas ideas cuelen en la sociedad y que produzcan los cambios. Habrá gente que se quiera dedicar a la política. La política tiene otros riesgos, ¿no? Yo inclusive no soy excesivamente exigente con alguien que se mete en la política tratando de producir unos cambios. Me parece que hay que tener cierta comprensión de las circunstancias, que eso yo lo acepto. Pero me parece que la función fundamental del liberalismo en este momento es tratar de achicarla como fusión que existe hacia adentro y hacia afuera. Y además producir algún tipo de, creo yo que está muy flojo, digamos, en materia de pensamiento o filosofía política, seguimos pensando en términos de cómo terminar con el poder del rey absoluto. Hay muy poco desarrollo del problema de la democracia absoluta, ¿no? Y entonces me parece que hay que ir un poco por ahí. Me parece que es pensar y producir. Esta es la principal función del liberalismo. Si unos lo hacen desde el objetivismo y otros lo hacen desde el liberalismo clásico, no importa. Ese diálogo tiene que existir. Lo importante es, para mí, algo que tampoco ha pasado con el liberalismo, antes de que apareciera toda esta politización de la que estoy hablando, se hablaba de la privatización de las margaritas, ¿no? Es muy fácil conseguir unos fondos por ahí, porque voy a hablar de la privatización de las margaritas, que no me voy a pelear con nadie, y voy a hacer un evento sobre eso, y voy a hacer distintos discursos y voy a poner fotos en Instagram. Eso es lamentable, ¿no? Tenemos que estar en los debates más álgidos, más complicados y más conflictivos del momento para tener peso. Has dicho algo que me ha dejado un poco descolocado y me parece interesante. Has dicho que también tenemos nuevos retos, como puede ser que no vivamos en una democracia absolutista. No sé si has dicho este concepto exactamente. Entonces, la pregunta sería un poco cómo, tal y como el liberal quiere limitar el gobierno y limitar el poder, ¿cómo podemos limitar la democracia en el caso de que ésta se torne antiliberal? Bueno, eso lo trato en un libro que se llama Diez ideas falsas que favorecen al despotismo. Justamente esta idea de que la democracia puede ser absoluta. Si tenemos un gobierno democrático y creemos en el límite al poder, lo que tenemos que limitar es justamente la democracia. Y al poder de la mayoría, específicamente al poder de la mayoría. La democracia supone que somos individuos libres. Digamos, la razón de ser de la democracia es que el gobierno tiene que ser una extensión de nosotros, esto como regla general. Y si es una extensión de nosotros, esto no puede ser de la mayoría, porque habría una contradicción, de la mayoría sobre los otros. Porque entonces no hay un nosotros, se está perdiendo justamente la base principal. Siempre se dice, ¿no? La diferencia entre la república y la democracia. La democracia es votar y elegir al gobierno, y la república tiene otras condiciones como los derechos individuales, el límite al poder, la división de los poderes, el conocimiento de los asuntos públicos, ¿no? O otras condiciones. Pero en realidad es el desarrollo lógico del hecho de que si soy una persona libre y si el gobierno es la extensión de mi libertad, esa libertad no se puede perder después del gobierno. Entonces, pensar en términos de democracia absoluta no es distinto que pensar en términos de monarquía absoluta. Es el mismo problema. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de que la democracia no sea una ruleta rusa. A mí no me interesa, quiero decir, ¿no? Si yo pierdo las elecciones contra un tirano, está bien. Un tirano me ofrece elecciones, juega elecciones, es el arma que me queda. Pero para nada creo que sea legítima la tiranía. No hay forma de legitimar una tiranía. Y esto es muy importante para quitarse de encima muchos, muchos de los límites que nos ponemos a la hora de resistir contra gobiernos como el de Maduro, como era el de Cristina Kirchner, ¿no? A mí me costó mucho, inclusive, cuando llegué acá a los Estados Unidos, que los disidentes exiliados venezolanos hablaran de dictadura respecto del gobierno de Chávez en ese momento y de Maduro. Y, sin embargo, el punto central es que le estamos dando a la legitimidad democrática un carácter y un alcance que nunca se le dio a la legitimidad real, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el problema. El problema es la legitimidad de origen como si fuera un título de propiedad. Y no estamos entendiendo por qué le quitamos al rey el título de propiedad. No le quitamos al rey el título de propiedad para transferírselo a una mayoría o a un gobierno circunstancial, sino para no ser propiedad de nadie. Y esta es la cuestión para mí fundamental. Entonces, perdón que insiste, me parece interesante, quizás es un debate un poco técnico. Entonces, entiendo que tú defiendes la Constitución como, digamos, cinturón para el poder. Porque también podemos ver en, me acuerdo, la frase de Hugo Chávez que decía, juro, ante esta extinta o esta Constitución ya que está a punto de morir y la acogieron, la cambiaron y el país pues ha ido, está completamente derrumbado. Entonces, entiendo que la, digamos, la Constitución puede ser un contrapunto a esta democracia extensiva. No sé si no he entendido bien tu punto. No, nunca mencioné la Constitución, creo. No, no tiene que ver con la Constitución. Tiene que ver con el problema conceptual de la legitimidad del poder. ¿Cómo se legitima el poder? El poder se legitima de la misma, el poder del gobierno se legitima de la misma forma que se legitima el mío. ¿Cuándo puede utilizar la fuerza? Bueno, cuando alguien la usa, contame. ¿Cuándo puede usar la fuerza del gobierno? Cuando la usa en representación de esa misma cosa respecto a mí. La Constitución es otra discusión, ¿no? Tiene que haber Constitución, no tiene que haber Constitución. Yo ya creo que es inútil. O sea, eso ha sido un subterfugio, ¿no? El subterfugio de decir, hay un papel, hay un documento. Me refiero a la Constitución escrita. Hay un documento que nos garantiza la libertad. Bueno, el problema es que cuando pensamos que un documento nos garantiza la libertad, el mismo documento puede un día ser editado de otra manera, que es exactamente lo que pasó. La Constitución chavista es una calamidad. Entonces, ninguna Constitución, desde mi punto de vista, que no consagre otra cosa que los derechos individuales, tiene sentido, porque una Constitución para habilitar al gobierno no hace falta. Ya está habilitado porque tiene las armas y tiene el monopolio de la fuerza. Ese no es el punto, ¿no?, de una Constitución. Pero si nosotros creemos que dependemos de un papel escrito, entonces estamos en problemas porque ya una generación después de que se pensó eso y que se pensó que no había otra forma de concebir una Constitución que no fuera en términos liberales, vieron otras generaciones que dijeron, no, no, también podemos agregar otras cosas bastante divertidas. Hicieron unas Constituciones que son, desde el punto de vista conceptual, cualquier cosa menos Constituciones. Así que no es que le tengo tanta fe a la Constitución, yo quiero ir al problema conceptual. Si hay libertad, el poder no puede ir contra mí, aunque lo voten todos los demás. Este es el punto. Para ya terminar este bloque, luego cambiamos de tema. Bueno, entonces, defineme, por favor, cuál sería tu modelo de Estado o modelo de institución que tú concibes. La anterior entrevista que hice fue una persona que era socialista, obviamente creía mucho en la redistribución, también hemos tenido anarquistas que creen que la cantidad de Estado debe ser cero. Yo, personalmente, no estoy en contra de que hay una red de seguridad y me gustaría saber, dentro de tu esquema mental, cuál crees que es el modelo de Estado más eficiente y también legítimo. Bueno, ya que estamos vendiendo libros, eso está en otro libro, que se llama Hágase tu voluntad, donde explico eso, y hablo de esto de cuestión de cuál es el problema que veo con definir las cosas desde el punto de vista narcocapitalista. Mañana no hay Estado. Mi idea es que hay que tratar el tema desde el punto de vista de la legitimidad, y no tanto del Estado, ¿no? Tenemos un serio problema con la legitimidad de origen, porque el gobierno absoluto era sustentado en un tipo de legitimidad. Primero es en el de la tradición, después aparece la idea de que, no, no, no tanto la tradición, hay un poder divino, usted está sujeto a Dios, así que cumpla con esta serie de, digamos, de paradigmas morales, ¿no? Pero eso después se va transformando, ah, si yo soy representante de Dios, entonces tengo un poder absoluto y estoy más avalado que nadie. Y después llegó la teoría de que, no, no, es Dios, pero a través de la gente, y se empezó a torcer, y ahora es la gente, y después termina siendo la mayoría. El poder, mi idea es que el poder no es legítimo por sí mismo, o sea, es simplemente un hecho, es una organización, nosotros organizamos, nos organizamos políticamente para determinadas cosas, nos organizamos para defendernos de una horda que viene a atacarnos, de una tribu vecina, y eso es legítimo por lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que hay un endeble fundamento de la existencia del Estado por razones prácticas, y que eso solamente se legitima en la medida que ese Estado se dedique pura y exclusivamente a defender derechos individuales. En la medida que se sale de ese plan, pierde su legitimidad, porque la legitimidad está en los actos, la legitimidad, por eso digo, del gobierno no es diferente a la legitimidad del individuo, simplemente una forma de organizarse, ¿no? La legitimidad del individuo consiste en esto, ¿no? Yo soy un individuo pacífico que intercambio, y si se violentan conmigo voy a responder de manera violenta. El Estado es solamente legítimo cuando se mantiene ahí. Entonces yo creo que hay que hacer muchos esfuerzos para eliminar la idea de legitimidad de origen tal cual está planteada, digamos, las elecciones no dan legitimidad de origen, simplemente nos informan sobre quién es el titular de este tipo de funciones, pero legitimidad de origen no. Nadie me puede decir yo hago esto porque gané las elecciones, ese es mi punto, ¿no? Entonces es más conceptual el desarrollo que yo veo a partir de la explicación del Estado que un acto determinado, un acto revolucionario, decir mañana no hay más Estado. Imagino esto, ¿no? En ese desarrollo de este pensamiento, bueno, empecemos a pensar, ¿por qué impuestos? ¿No? ¿Por qué impuestos? ¿Es compatible la libertad con impuestos? Yo creo que no es compatible. ¿Y cómo hacemos un gobierno? ¿Cómo tenemos una organización política sin impuestos? Bueno, con aportes voluntarios. Está lleno de organizaciones que son multimillonarias en el mundo con aportes voluntarios. Pero es que nadie aportaría. Bueno, si nadie aportaría no debe ser tan necesario, ¿no? Entonces imagino unos políticos que se están pelando las cejas para ver cómo convencerme de que le dé plata porque hay que poner una garita en la esquina. Y eso se llevaría inmediatamente a un gobierno limitado, creo. Bueno, muy interesante tu punto, esa idea de poner voluntariedad en el gobierno y cómo no dejaremos los links de los libros para quien quiera profundizar más. Entonces, cambiamos de tema ya que vamos avanzando y pasan los minutos. Tú vives en Estados Unidos y me gustaría preguntarte concretamente sobre el papel de los latinos en Estados Unidos. Yo hace dos años, creo, estuve en Los Ángeles. Hace no mucho estuve en Nueva York y me quedé sorprendido de que uno puede sobrevivir con el castellano de una manera que no me imaginaba. Entonces, parece que poco a poco la figura de los latinos va tomando mucho poder en Estados Unidos. No sé, ¿cómo valoras la imagen general que te estoy planteando? Sí, lo del idioma es como una evolución y depende de los lugares, ¿no? Acá en el sur de la Florida, en donde vivo yo, que for love, el no tanto, un poco más abajo, sí, la gente arranca directamente hablándote castellano. Castellano vamos a ponerlo entre comillas, yo creo que acá hay una deformación de dos idiomas, ¿no? Está destruyendo el castellano y el inglés. Sí, sí, es una cosa increíble. Pero bueno, eso forma parte de lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿no? O en Los Ángeles, o en partes, en partes de New York también, o de los barrios existentes a New York, eso pasa. Con los latinos me pasa una cosa muy curiosa, que es casi una creación norteamericana, ¿no? Fuera de Estados Unidos nadie dice, yo soy latino. No, sí, hay una tradición, digamos, ¿no? En la tradición, o hay una historia, pero esa historia está demasiado bifurcada, como para nosotros, no, eso es latino, no, mirá, por tu acento me parece que sos mexicano, seamos más específicos, ¿no? O por tu otro acento sos evidentemente argentino, chileno, aunque yo creo que los argentinos no tenemos acento, ¿no? Pero es una cosa muy debatida. O portugués, donde directamente no le entiendo nada, ¿no? O italiano, ¿qué es latino? Es una realidad donde se pone a todo eso que viene de Latinoamérica como, se lo forma como un conjunto. No sé si existe el latino como factor político individual, tengo mis serias dudas de que exista eso, ¿no? Todo se lo mide acá, como es el voto de los latinos, o el voto de los negros, o el voto de los blancos, o el voto de las mujeres, el abuso absoluto de la estadística, que puede tener un sentido si uno va a planificar una campaña electoral, bueno, tengo que hacer una campaña electoral que tenga parte de castellano, porque hay gente que ni siquiera habla inglés, en ese sentido sí. Sí, o probablemente está unificado o tiene una cierta dilación el latino, en tanto la política inmigratoria lo define de una determinada manera, pero no es lo mismo, por esa misma razón, el cubano que tiene acceso inmediato a la residencia, que el resto de los que consideramos latinos son mundos completamente diferentes, porque el sistema legal les asigna un valor diferente. Creo simplemente que Estados Unidos está en un proceso de cambio y que crea que las cosas pueden ser diferentes, se equivoca, porque Estados Unidos siempre, cualquier país, y más este, ha sido un proceso de cambio. Cuando ves la historia de New York, ¿no?, que empieza con los holandeses y va pasando, hay capas y capas y capas y capas de gente, y eso le da una fisonomía muy particular a New York, que no tiene el resto de los Estados Unidos, eso es evolución, y ahí se está propagando como un miedo demográfico, que para mí es totalmente injustificado. No tenemos derecho a que la sociedad a nuestro alrededor no cambie, eso no existe, nosotros tenemos que ser parte de la adaptación al cambio. No existe la posibilidad del aislamiento, y el aislamiento es empobrecedor, ¿no? Está esta tribu que ha matado a este señor que los quiso evangelizar, ¿no? Ese es el modelo de cultura pura y sin contaminación, ¿no? Creo que eso debilita. Esto es válido inclusive en la biología, ¿no? Si no hay intercambios, si no hay distintos tipos de experiencias y intercambios de genes, cualquier especie se debilita. Entonces, no tengo claro, sí, por supuesto que hay gente que usa, yo represento a los latinos, o yo hago tal cosa en nombre de los latinos, esto siempre va a pasar, pero eso para mí está más determinado por el hecho de el estatus migratorio que terminan teniendo, que los termina convirtiendo en un factor político aparte, que hace que los demócratas hagan demagogia con ese asunto, y los republicanos por momentos parecen entender con Reagan cuál es el problema del mercado, y por momentos se empiezan a explicar que sus problemas son la invasión mexicana del sur de la frontera, cuando tienen todo el pensamiento marxista en sus universidades, que es el que verdaderamente les hace daño, y que está sostenido por gente blanquísima, anglicanísima, con larguísima tradición en este país, ¿no? Bueno, iba a cambiar de tema, pero has hecho un punto final que me gustaría tratar contigo, háblame un poco de las universidades, especialmente las americanas, que es donde tú vives, parece que se exporta lo mejor, grandes innovaciones, grandes progresos, pero también a veces lo peor, y luego llega aquí tarde, podemos ver conceptos como la apropiación cultural, las microagresiones, o cosas que parecen neopostmarxistas, no sabría cómo definirlo, definir lo que se han concebido en las más importantes universidades americanas, entonces, háblame un poco la fotografía de esto, ¿qué es lo que está pasando aquí? En the land of the free, the home of the brave, y están concibiendo unos, ¿cómo decirlo?, unas víctimas o ofendiditos profesionales, ¿no?, desde mi punto de vista, no sé si lo ves así. Sí, y ese es un fenómeno que me llamó mucho la atención cuando llegué acá, porque, de nuevo, ¿no?, yo siempre hago alusión a esto, está esta directiva que dio Hayek en el año 73, métanse en las universidades, porque ahí está el cambio, en las ideas y demás, y yo he visto generaciones de gente que sea liberal, que se ha metido en las universidades, y ha cambiado con las universidades, o nunca ha podido dar ninguna batalla ideológica, porque es imposible, porque hay camarillas que terminan manejando la cosa, y algo que yo señalo como un fenómeno, en el artículo que tengo por ahí, hay un trasvasamiento desde lo que es científico, a lo que es académico, y esto no es inocente, porque académico es poder, no estamos hablando de que algo es verdadero con lo académico, es está dentro del canon, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces se usa todo el tiempo este adjetivo, tal cosa es académica, pero esto es algo que viene sonando para mí, no en mis años de universidad, en los últimos 20 años, y esto no creo que es inocente, creo que es como una consagración del poder interno, acá hay unos gurúes dentro de la universidad, ¿no? Y vos tenés que aceptar, este es el pensamiento que es correcto. Yo no lo veo tanto como una conspiración, como como una evolución de este problema, ¿no? Entonces, evidentemente, el pensamiento más favorable al poder, es decir, y tenemos que estudiar, ¿por qué el gobierno tendría que proteger a las mariposas? Si yo voy a, digamos, quiero servir a ese poder diciendo, a mariposas no me importan nada, y tengo que cerrar el departamento mariposas de la universidad, y esto es un gran problema. Así que, me parece que todos los incentivos van hacia la creación de estas cosas y de este pensamiento, y hacia cómo imaginar la cosa más creativa, pero más inútil, y más intrascendente sobre cada cuestión. Hablo en términos de ciencias sociales, sobre todo, ¿no? Cuando uno ve los estudios que se hacen, los papers o los eventos, ¿no? Sobre cuestiones de ciencias sociales, van a la mínima cosa, de cómo medimos la diferencia en el corte de pelo, en la forma, a cosas tontas, que para mí llevan después a la creación de estos problemas. A lo mejor el modelo, ya estamos rompiendo platos, ¿no? ¿A alguien no le gustaron tus ideas? A alguien no le gustaron, estoy acostumbrado, no hay problema. Perdón. Entonces, yo creo que, tal vez el modelo universitario esté en problemas. Ahora, si vamos a la realidad política de los Estados Unidos, no hay atención sobre este tema. Si hay atención sobre, oigan, no nos están dejando hablar, ¿no? Y nos están diciendo que todo el mundo se ofende, esa es la manifestación. Pero, ¿qué ideas de fondo se están sosteniendo? Yo recuerdo hace poco hice un curso online por la Universidad de Yale sobre derecho constitucional, donde me decían que el derecho popular no era tan importante, sino la privacidad, ¿no? Esa es la forma de interpretar la Constitución. Quiero decir, ahí en esas ideas de fondo es donde se está jugando el cambio de los Estados Unidos para convertirse, si querés, en Latinoamérica, ¿no? No en la llegada de los latinoamericanos, precisamente. No son los latinoamericanos los que están cambiando los Estados Unidos. Son las universidades y la forma que se piensan las universidades. No tanto las manifestaciones. Me parece que ese es un tema, no es un tema menor, porque es importante, no tanto las manifestaciones o la violencia, o la intolerancia que está creciendo, mucho menos la intolerancia para responder a la intolerancia, ¿no? Esto que ya es el sumum de la tontería, pero me parece que está mucho en las ideas y que no existe esta discusión. Por ejemplo, ahora está todo el mundo muy escandalizado porque en el Partido Demócrata se ha habilitado la palabra socialismo. No, nunca habían hablado de socialismo. No, hace años que hablan de socialismo. Pero lamento informarles, el Partido Republicano también habla de socialismo, aunque no le ponga la palabra. Pero se piensa que hay algo incremental, así como muy dramático en el hecho de que ahora hay candidatos que hablan de socialismo. No, siempre han hablado de eso. Y del otro lado se ha habilitado la palabra nacionalismo. No hay verdadero, me parece que no hay discusión de ideas de fondo y por eso todo esto está avanzando. Me gustaría cambiar de tema porque me resulta apasionante esto. Entonces, lo que tú hablas de las universidades, ¿crees que un poco la posibilidad de la semilla de la propia autodestrucción del país se está concibiendo? Porque, por ejemplo, veo que detrás tuyo tienes unos carteles de Turning Point USA. He visto algunas charlas que ellos han hecho y les intentan callar la boca. Parece que hay unos censores, parece que solo se puede tener un tipo de idea, un tipo de libertad de expresión. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Crees que se va a poder parar? ¿Se va a compensar esta neocensura que parece que se está concibiendo desde las instituciones académicas y universitarias? Sí, no me gusta nunca hacer predicciones. Creo que vamos mal, ¿no? En ese sentido vamos mal. Pero, como te digo, no sé qué es lo que produce el cambio porque tal vez el pensamiento pueda desarrollarse fuera de las universidades. No sé si no estamos demasiado atados a ese modelo de que el pensamiento se va a desarrollar dentro de las universidades y a lo mejor lo que estamos viendo no es el inicio de una debacle en el sentido de debacle de las ideas, sino el inicio de la debacle de un sistema. Si se cierran, las universidades se cierran, supongo que por afuera habrá posibilidad de promover otro tipo de discusión. No sé si el modelo universitario va a continuar. Por eso me resulta muy difícil hacer algún tipo de predicción al respecto. Es un poco suicida lo de tener, capturar, aunque yo capturara, digamos. Mañana capturo nuestras universidades y pongo todos mis amigos liberales, eso es algo muy particular de los liberales, no poner a los amigos primero. No sé si están liberales, pero no importa. Los amigos están primero, eso es importante. Pongo a todos mis amigos liberales y no dejo que se discuta otra cosa. Y no quiero escuchar ideas marxistas, no quiero escuchar ideas de otro tipo, nada. Eso me debilita a mí como universidad. Entonces, no sé si esta cosa de este encierro, que repito, yo no lo veo como una conspiración, las conspiraciones no son tan eficientes, ¿no? Lo veo más bien como el desarrollo de algo que va decayendo y que en un momento no se va entendiendo y que por eso puede ser que desaparezca. No sé si esto nos lleva a la propia destrucción y que va a terminar abriendo otro tipo de debate. De hecho, hoy, digamos, los canales de debate a partir de internet son muchísimo mayores. No sé si ha mejorado la calidad, tengo mi seria dudas al respecto, pero creo que en el fondo si eso continuara va a terminar condenando a la propia universidad como modelo. Bueno, comparto tu análisis. Vamos terminando que se nos escapa el tiempo, pero no quiero no tocar el tema de bajamos un poco más al sur, vamos a tu país de origen, de Argentina. A ver, te pediría un poco de brevedad. ¿Cómo evalúas estos dos años que ha estado Mauricio Macri? Por lo que he visto yo, la mayoría de liberales se han decepcionado, dicen que el gradualismo no funciona. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si querés que sea corto, pésima. Si querés que sea, si querés que te hable, si querés que te hable de los liberales que se han decepcionado, no tienen derecho a decepcionarse porque Macri nunca fue otra cosa, creo que es una falsa decepción. Creo que siempre se supo que Macri era otra cosa desde el día número uno. Creo que el gradualismo ha sido siempre una mentira, ha sido un gradualismo al revés en todo caso y en algunos casos te diría que no tan gradualista. O sea, Macri está instalando un fascismo fiscal extremo, está cruzando las compras de la gente con sus ingresos, está poniendo a los porteros de los edificios a vigilar a ver si no entra personal de servicio a los departamentos que no esté registrado. Macri es un tipo que arma la dirección nacional de la bicicleta y Macri es un tipo que heredó un país que es una catástrofe desde el punto de vista presupuestario en impuestos, en inflación, en un gasto descontrolado. Eso no se arregla con gradualismo porque no se entiende que lo que hay que hacer no es quitar pequeñas dosis de mal. Lo que hay que generar en la Argentina es un mercado donde no hay un mercado. Entonces lo importante es hacer una política drástica del primer momento no por falta de sensibilidad, por absoluta sensibilidad porque la gente necesita que se genere un círculo virtuoso económico en el que Macri no cree. Pero Macri no es una sorpresa de que era jefe de gobierno de la ciudad no hizo más que aumentar impuestos o aumentar el gasto. No hay ningún sentido en el que yo pueda decir que alguien se pueda sentir desde el liberalismo decepcionado de Macri. ¿no? Entonces, y es muy curioso este caso porque hubo otro gobierno que es muy denostado y en el exterior además tiene una idea pésima porque la Argentina misma se habla muy mal de ese gobierno que es el gobierno de Carlos Menem que tiene sus cosas y sus fallas pero que hizo cambios drásticos en la economía. Privatizó las empresas, los puertos, los aeropuertos, desreguló, desreguló hasta los honorarios profesionales que estaban, digamos, manejados por corporaciones profesionales a lo largo de todo el país. Hizo un cambio abrupto, después cometió errores graves, ¿no? Pero no se recuerda a eso como una buena experiencia. Y además se hablaba de las privatizaciones no fueron suficientemente liberales porque algunas se hicieron en términos de monopolio, en fin, no voy a entrar en detalles, pero ese gobierno se lo juzga como el antiliberalismo y a este gobierno de Macri con comprensión. Eso yo desde el punto de vista de las ideas liberales no lo puedo comprender. Es una incoherencia absoluta. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Tengo que ser comprensivo con un gobierno de que no esperaba nada como el de Menem que hace todo esto. Es muy profundo lo que hizo. Como para no valorarlo. En Argentina vos vas a tener liberales de estos decepcionados que te dicen hace 70 años que hay inflación en Argentina. Eso es mentira. Hubo 10 años en los que no hubo inflación que fueron los años de este gobierno del que estoy hablando, ¿no? Entonces, no entiendo realmente. Me falta todavía entender cuál es el eje, ¿no? La divisoria de aguas para que los liberales estos se decepcionen o se sientan complacidos. No está haciendo Macri nada hoy que sea diferente a lo que estuvo haciendo desde el principio, que es nada. Entonces, también con brevedad, por favor, si tú fueras un cocinero hemos identificado el problema. ¿Cuál sería la receta, digamos, tres o cuatro puntos del éxito para que pueda florecer este círculo virtuoso del que hablabas? Hong Kong. ¿No? O sea, tengo que... En Argentina el cambio tiene que ser más drástico que el que hizo Menem. Nosotros hemos desarrollado a través de décadas de inflación y estatismo todas las trampas posibles al Estado. La Argentina es un país alcohólico el cual no puede decir de vez en cuando me tomo un vino. Es un país que no puede ni estar cerca de la botella. O sea, el liberalismo que hay que hacer en la Argentina es drástico, total, y absoluto, y hay que hacerlo en el menor tiempo posible recurriendo a, y acá voy a cometer un pecado, si es necesario, a financiamiento internacional para hacer este cambio y en todo caso paliar las consecuencias de los empleados públicos que los van a tener y reconvertirlo porque tampoco es cuestión de crear un incendio político con este tema. Pero lo que necesita la Argentina es un cambio en serio sin dejar resquicios de lo que se ha dejado antes y además algo que decía Juan Carlos Calchanos que me parece muy importante que la Argentina se convierta en un paraíso fiscal ¿no? para generar confianza. No es un país condenado, hay una cosa de mucho derrotismo, no podemos nosotros porque nuestra cultura hace que, por favor, yo he visto, cuando yo estaba en la Universidad de Buenos Aires discutía con todos, con absolutamente todos, desde el profesor hasta todos mis compañeros de facultad, cuando vino Menem y hizo estos cambios se terminó la discusión, a nadie le importa, ¿no? La gente está tan acostumbrada a servir al poder desde hace 70 años de estatismo que va para donde el viento corre, ¿no? Entonces lo que se necesita es un gobierno decidido a hacer un cambio y a hacer un país mucho más liberal del que era antes, mucho más liberal de lo que es Chile porque no resiste, como digo, ni una gotita de alcohol. Bueno, muy interesante tu análisis y también ese paralelismo con el alcohólico. Llevamos ya casi una hora hablando, se me ha pasado volando. La última pregunta, empezamos con tu persona, terminamos con tu persona. Danos algún consejo, yo sé que has pasado mucho en la vida, un consejo, no sé, una persona que tienes aparición en medios, has escrito libros, también tienes tu Patreon y tal, hay temas que no hemos tratado, no sé, no sé, en lo que tú llevas vivido, que sé que es mucho, no sé, ¿qué consejo nos podrías dar para personas que tengan un perfil similar al tuyo? Es difícil, pero claro, ya tengo la edad como para hacer como que puedo dar consejos, ¿no? Pero, yo creo en la autenticidad y creo en la integridad, eso es algo que de Ayn Rand lo he tomado, creo que esa es la gran apuesta. No siempre esto te lleva al éxito, esto es muy complicado, muchas veces te lleva a muchísimas frustraciones, pero el éxito es bastante impostor también, ¿no? Y te vas a encontrar con gente, voy a hacer una palabra total para ustedes, no es una mala palabra, para nosotros sí, con mucho boludo sonriente, ¿no? Yo le llamo gente que va por la vida sonriendo y quedando bien con todo el mundo y mirá qué bien que le va, y yo no sé si le va tan bien, por eso el éxito es un poco impostor y yo creo que vale más la pena apostar a la autenticidad y a morir con las botas puestas, porque morir vamos a morir, esto para mí es claro, ¿no? Como morir vamos a morir, yo creo que ser significativo en todo lo que uno hace es importante, esto no quiere decir no equivocarse, esto incluso quiere decir animarse a equivocarse, no quedarse atrás, ¿no? en el golf hay una cosa que es horrible que es quedarse corto, ¿no? En el green sobre todo, el golpe donde uno se queda corto, eso es horrible, eso es horrible, pasarse no es tan grave como quedarse corto, ¿no? Entonces el único consejo que yo podría dar es pasarse, no hay problema, es mucho más probable invocar pasándose que quedándose corto. Bueno, comparto mucho de lo que has dicho, como decía antes, llevamos una hora hablando, has dicho muchas cosas y ha sido interesante la entrevista y para reescuchársela estoy seguro que en los comentarios habrá mucho debate, pero un poco esta es la idea de este canal, que haya debate y que haya reflexión y que cada uno termine tomando sus conclusiones. Pues José Venegas, no sé si quieres añadir algo, yo por mi parte ya te lo he preguntado todo lo que tenía planificado. Nada, te agradezco muchísimo esta charla y bueno, que tengan paciencia, que no sean muchos insultos, bueno, que hagan los insultos que quieran. Eso, que cada uno ya está curtido, ¿no? Para que le den elogios o insultos. Pues José, muchas gracias otra vez, gracias por esta hora que me has dedicado de tu tiempo, creo que he aprendido mucho y gracias a vosotros por haber escuchado la entrevista, si os ha gustado pues recordad de darle al like, suscribir o dejar algo en Patreon que también lo ha abierto desde que YouTube me desmonetizó el canal, que esto ya da para otro tema y gracias por estar ahí. José, nos vemos pronto. Un placer, chao. Chao.